La radiografía son claras. Sí, este era yo. Es usted, Manco. Esta es Carla, era mi compañera de piso. Pues vamos a contar cómo dos actores sin trabajo... ¿Cómo que estoy en peligro? ¿Consiguieron ser estrellas a nivel mundial? No lo entiendo. Tienes que presentar a los personajes. Tienes razón, tía, tienes razón. Laura, es Luis, Luis, Laura. Rubia tonta tiene cerebro. Plata no es... Plata. Plante. Mercurio. No sabemos dónde, pero tiene uno. Que soy tu nuevo vecino. Lonto nivel 5. ¿Qué es esto? Pues está claro, una polla de plástico y una bola china. Por favor, decidme qué estáis hablando de echar un polvo. A mayor tensión sexual, mayor audiencia. Iba a salir a polla. Oye, ¿tú quién eres? Sergio, tenemos un problema. ¿Qué pasa ahora? Carla, que... ¿Pero por qué te has cambiado de camiseta? No soy yo, es el raccord. Hey, 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 there's nothing wrong with me. I'm just speaking in original version. Pero esta no era catalán. Pues parece ser que no. ¿Qué hacemos ahora? Well, you should know, you're the director. De momento le hemos puesto subtítulos. Un thriller, no thriller, de Michael Jackson. Si contiene la palabra sensual me gusta. ¿A quién me tengo que follar? ¿Eh? ¿Sabes en qué coño estás pensando? Bueno, yo me iré desnudando. Pues mira, ahora mismo en el de Laura. Las cosas han cambiado. Ahora no buscábamos el desnudo fácil. ¡Acción! ¡Corten! ¡Basta! Dios, no veía un equipo más inútil desde los guionistas al salir de clase. Amén. Es que Carla a veces me trata como si fuera un perro. ¡Comer! Y solo tú lo puedes hacer porque eres tan puta. ¿Perdona? No, no, no. Quería decir que, eh, no, que voy, que, que a qué bien. Perdona que te moleste. Estás perdonado. Serás mi esclava para siempre. ¡Ja, ja, ja! ¡Yo te salvaré! ¡Qué héroes! ¡No son tantos años, lo que yo deseo! Hola. ¿Dices que tú no eres el vecino que ha hecho Sergio? ¿Y sí? ¡Con la puerta en la nariz! ¡SARCIOOOOOOS! Si es que esta serie es una puta mierda. ¿Pero crees que es una mierda o qué? No, no, no. Qué va, tía, se está cojonuda. No ve que tu pensamiento los dice una voz en off para que los pueda oír el público. Puta mierda de invención, una voz en off. Allá en el próximo beso, yo, yo. Pájaro que veo, lo despludo.